Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video informativo acerca de Alabella, así que si a ti te interesa ingresar a esta empresa, sigue viendo este video. Para empezar, esto no tiene nada que ver con Alabella, voy a hacer como un paréntesis aquí, y es que voy a aprovechar este video para anunciarles, o más bien compartir con ustedes, que acabo de comprarme un aro de estos de luz, entonces ya no más videos oscuros en mi canal. Entonces espero que se vea mejor, así que acompáñenme a ver cómo se ve la diferencia, aprecien esta carita oscura, y ahora vamos a encender el aro para que puedan ver la diferencia. ¿Están listos? ¡Sí! Ahí va. Y listo. Espero que se pueda ver alguna diferencia de iluminación, entonces espero que los videos les gusten más y se ven un poquito mejor. Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar con toda la información que les tengo de Alabella, para que ustedes puedan saber un poquito más acerca de Alabella, las comisiones y todo eso, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por lo que más nos importa a todos, ¿verdad? Que es cuánto se gana en Alabella. Alabella te dice que puedes ganar de 30 a 35%, pero esto yo lo siento que es más que nada en las promociones que a veces ponen o estos demos que te mandan, ahí es donde yo creo que puedes ganar ese 30 a 35%, porque aproximadamente se gana en general del catálogo un 20, 25% máximo, entonces es más o menos la ganancia que vas a obtener de los catálogos de Alabella, un 20 o 25% aproximadamente. Alabella maneja solamente un catálogo a comparación de Avon, que como ya te comenté, maneja dos. Aquí en la mano tengo uno de los catálogos, pero ya saben que aquí en las pantallas les voy a estar mostrando pues los catálogos para que los puedan ver, pero como te digo, solamente maneja un catálogo. Este catálogo tiene un costo, Alabella te manda uno gratis y otro te lo cobra. Por aquí te voy a estar dejando el precio que te lo deja, pero aparte puedes encargar más catálogos cuando estés realizando tu pedido. Alabella maneja varios programas para que te puedas ganar algunos premios, ¿ok? La mayoría es ya sea por demo o por venta acumulada o por invitar. Vamos a hablar de el demo, ¿ok? El demo es un producto que se va a lanzar en la campaña que te acaba de llegar en la caja y este está hecho con el fin de que tú lo pruebes y lo recomiendes a tus clientes o se lo des a probar a tus clientes. Ese es el objetivo principal de los demos en Alabella, ¿ok? Sinceramente a mí me hubiera encantado que estos demos te los regalara Alabella, pero no te los regala, ¿ok? Muchas personas se confunden con eso y piensan que estos productos son gratis y en realidad no lo son. Simplemente nos los están dejando a un costo menor, ¿ok? Esto quiere decir que a comparación del precio del catálogo, a ti como Alabella te lo están dejando en descuento. Y pues ya la ganancia que te marca ahí la obtendrías tú al revender ese producto a precio del catálogo. Cuando Alabella te manda este tipo de demos, muchas veces va de la mano con este programa de ventas acumuladas de estos demos, ¿ok? Entonces, usualmente llegas a ver este tipo de flyers. Este es el último que me llegó y es así. Por acá te lo voy a dejar en la pantalla para que lo puedas ver mejor, ¿ok? Aquí te invita a que adquieras dos colonias. Por decir, el demo de esta ocasión fueron de esta colonia de chocolate, ¿ok? Y aquí te invita a que si compras dos colonias vas a obtener un premio. El premio en esta ocasión es una tina, ¿ok? Y si adquieres cuatro colonias obtienes un set de vasos más la tina anterior, ¿ok? Pero ojo aquí porque solamente el demo que nos están mandando en la campaña está al precio que viene ahí marcado en el folleto. Las otras colonias o los otros demos que tengas que solicitar por si quieres ganarte esos premios ya te van a salir a costo de catálogo, ¿ok? Bueno, esa es una de las maneras en las que puedes ganar distintos premios por medio de los demos, ¿ok? Del programa que traiga cada demo. No todos traen, a veces solamente te mandan el demo simplemente para que lo des a probar. En mi opinión personal, a mí no me gusta mucho esto de los demos porque tú haces tus ventas para obtener una ganancia. Entonces que de esa ganancia que tú te ganaste, que te cobren un producto que no solicitaste, pues a mí la verdad no se me hace algo justo, se me hace algo, pues no sé. No me agrada ese tipo de conceptos de Arabella, de que te obliguen a adquirir los demos que están lanzando. Pero ya les había comentado este tipo de desacuerdo que tengo con Arabella, que es la única cosa que me molesta de esta empresa, que te obligan a los demos. Y muchos de ustedes me comentaron que a ustedes sí les gusta que les manden los demos, ya que les ayuda a sus ventas a que, como les digo, se lo den a probar a sus clientes y así aumenten su pedido. Entonces pues ya cada quien tiene opiniones diferentes al respecto de los demos, pero esa es mi opinión personal. A mí en lo personal no me gustan los demos, pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Así es la empresa y cuando uno ingresa a la empresa, pues por lo mismo debe conocer lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Y así uno se anima o no a ingresarla, ¿verdad? Yo nada más les comparto mi opinión acerca de este tipo de cosas que maneja Arabella. Bueno, vamos a continuar con otro de los programas de incentivos que maneja Arabella. Otro de los típicos flyers que vas a ver en tu caja es uno como este. No precisamente este lo vas a ver en todas las campañas, simplemente es uno, es un ejemplo de este tipo de modalidades que tiene Arabella para que te puedas ganar premios. Y esta también es una de mis preferidas. ¿Por qué? Porque aquí no es un premio en sí, es un producto a descuento, ¿ok? Entonces, en esta ocasión venía este juego de utensilios para cocina. Y aquí te está marcando un precio. ¿A qué es? De $28 pesos, ¿ok? $28.50. Entonces, aquí te está diciendo que este producto, si tú lo quieres, no es como el demo que te lo mandan a fuerzas, tú tienes que agregar una clave, ¿sí? Entonces, por aquí te voy a estar dejando, aquí vienen las claves en el folleto, te marcan las claves que vas a tener que ingresar para solicitar el producto. Si es que tú lo quieres. Y aquí también te dice que para que tú puedas tener el derecho de solicitar este tipo de productos a descuento, tienes que ingresar un pedido mínimo, ¿ok? Y esto va a otra pregunta. ¿Cuánto es el pedido mínimo que te pide Arabella? Arabella te pide un pedido mínimo de $300 pesos. Incluso hay ocasiones que te pide un pedido mínimo, puedes ingresar desde $250 pesos, ¿ok? Entonces, es bastante accesible. Aquí te está solicitando que simplemente hagas un pedido de $271 y ya vas a tener derecho a solicitar este tipo de productos a descuento, ¿ok? Recuerda, este no es un premio, es un producto que tú estás adquiriendo a un precio de oferta, ¿ok? Entonces, como les comento, este es otro de los flyers que vas a estar viendo muy seguido si es que eres parte de Arabella o te interesarías ser parte de esta empresa, ¿ok? Este es uno de mis programas que también me gusta bastante. Otro de los programas por los que Arabella te da premios es obviamente por invitar personas a ser parte de esta empresa. El programa de invitadas, ¿sí? Aquí tengo un flyer, me voy a hacer un poquito para atrás para que lo puedas ver y es, pues, este, por invitar personas. Este flyer lo guardé porque me gustó mucho cómo venía la dinámica. Aquí te dice que tu invitada se va a llevar esta vaporera al meter su pedido, pero te pide unos pequeños requisitos, como quien dice, ¿sí? La invitada y tú debes ingresar pedido en campaña 3, 4 y 5, mayor a 395, ¿ok? Tanto tu invitada como tú debes de ingresar esta cantidad de pedido en estas campañas. Si tu invitada y tú cumplen con estas metas, ya se estará llevando su, este, ya te estarás llevando la, eh, vaporera. Pero tu invitada también se va a llevar un premio. Primero, ella por enviar sus tres primeros pedidos se va a ingresar, se va a llevar este, eh, set de contenedores de vidrio. Pero si ella, eh, se mantiene desde el tercer pedido hasta el sexto pedido con su orden mínima de 395, se puede llevar también una vaporera, ¿ok? Eh, este, este programa para invitar me gustó mucho y a mí me hubiera gustado que cuando yo ingresé a la vela hubiera uno parecido. Cuando yo ingresé a la vela me gané solamente una ollita y creo que la persona que me invitó se ganó unos platos, algo así. Pero, como les digo, no siempre tienen el mismo tipo de programas. Incluso hay ocasiones en los que no hay ningún premio por ingresar. Por eso es importante que si a ti te interese ingresar a la empresa y ya identificaste con quién quieres ingresarte, le preguntes si en esa campaña hay algún premio por ingresar. ¿Ok? Esto nos va a llevar a otra preguntita. Eh, ¿cómo puedo ingresar a Aravela? Bueno, eh, si tú quieres ingresar a Aravela, Aravela te da dos opciones para que puedas ingresar a la empresa. La primera opción es, eh, acercarte a una dama Aravela. Simplemente tienes que entrar, pues ya sea a Facebook o a una persona que te haya invitado a la empresa o tú, eh, tengas la confianza de ingresar con esa persona, pues para que ella te pueda ingresar. Eh, y la segunda opción es ingresar tú misma desde el portal. Aquí les voy a dejar la página de Aravela para que ustedes puedan entrar y ya nada más le pican en la opción que aparece aquí que dice, quiero ser dama Aravela. Llenan el formulario, lo envían. Eh, en un lapso, creo que de uno a dos días, te estará llegando un correo, eh, eh, con tu número de dama. Ya una vez teniendo tu número de dama, simplemente vas a la página, ya sea por vía computadora o por tu celular en la aplicación, ingresas tu número de dama, creas un NIP y de esta manera ya puedes ingresar tu primer pedido. La desventaja aquí es que, eh, pues no vas a tener a alguien que te esté auxiliando si es que tú todavía, eh, no te sientes segura para hacerlo de tu cuenta. Pero si es que, pues, tú dices, no, pues yo no quiero que me ingrese nadie, pues tú sola te puedes ingresar, como te digo, desde esta página, desde la página, ¿ok? Eh, cuando tú te ingresas, eh, por medio de la página no vas a ganarte nada. O sea, no hay ningún premio por ingresar. Solamente si te ingresas con alguna dama a Arabella, ahí sí te puedes ganar algún premio. Eso sí, recordemos que tienes que preguntar si es que hay algún premio vigente en esa campaña. Ahora sí, retomemos a lo de ingresar en línea. Como te digo, es muy fácil ingresarte a Arabella, pero los primeros catálogos no te los puede dar, pues obviamente nadie, porque te ingresaste tú sola. ¿Cómo voy a meter mi primer pedido? Pues ahí en la página de Arabella hay un apartado que dice folletos. Ahí te aparece el folleto que está vigente en la campaña en la que tú te ingresaste y del cual tienes que meter tú tu pedido. Entonces simplemente lo abres, lo descargas y lo puedes compartir a las personas a las que pues próximamente van a ser tus clientes. Ya después cuando te llegue tu primer pedido, pues ya te estará llegando los catálogos campaña tras campaña según vayas metiendo pedido. Por eso te recomiendo que mejor te acerques a una persona a la cual te pueda auxiliar en alguna duda que tengas y pues nunca está de más acercarse a alguien que sepa más que tú. Vamos a hablarte del último incentivo o programa para ganar en Arabella que es otro de mis favoritos. Y de ese no encuentro ningún flyer a la mano, no tengo ningún flyer a la mano, pero si encuentro por aquí te voy a estar dejando un ejemplo para que puedas ver de qué se trata. Estos premios que te dan en este programa son por venta acumulada. A diferencia del programa que es parecido, pero es de los demos, este programa por venta acumulada te cuenta todo lo de tu catálogo. Entonces a mí me gusta mucho porque como te digo te cuenta absolutamente todo. No te limitan a solamente el demo, o sea la colonia que está de lanzamiento o a veces sacan una nueva línea de cuidado de la piel y pues te dicen tienes que comprar 500 o 600 pesos solamente de la línea nueva para que te puedas ganar el premio. Ok, aquí ya te incluye todo, absolutamente todo el catálogo. Entonces pues ya hay a veces niveles de venta acumulada que pues te hacen ganar distintos premios que la verdad están muy muy buenos. Este es el programa que más me gusta y es el de la venta acumulada. En lo personal todos los premios que me han dado de Arabella, porque si he ganado bastantes premios en este tipo de programas, la verdad es que han sido de muy buena calidad y muy muy padres. Entonces pues ya tú vas viendo qué es lo que te conviene, qué es lo que te gusta y qué es lo que no. En este tipo de cosas como te digo no se te obliga a nada. Ok, Arabella cuenta con un crédito de 15 días. Esto quiere decir que si tú quieres ingresar a la empresa, pues no tienes que invertir absolutamente nada. Ok, simplemente pues ya tú te acomodarás con tus clientes para que te paguen antes de la fecha estipulada. ¿Por qué? Porque cuando te llega tu otro pedido ya debes de tener tu factura pagada. Aquí donde yo vivo, no sé si en todos los lugares sea igual, me ha pasado a mí que pues no alcanzo a pagar mi factura a tiempo por lo mismo de que yo le doy un plazo un poquito más largo a mis clientes de pagarme. Y yo tengo que pagar ese dinero pues cuando me llega mi factura. ¿Por qué? Porque si no pagas tu factura no te van a entregar tu caja. Arabella es una compañía bastante conocida, entonces no vas a batallar para vender sus productos, ya que muchas personas los buscan porque ya los han probado. Yo en lo personal tengo como unos 4 años vendiendo a Arabella y la verdad es que me encanta tanto utilizarlo como venderlo. ¿Por qué? Porque sus precios son bastante económicos y muchos de sus productos son buenísimos, de verdad buenísimos. Obviamente no todos son buenos y no todos son de buena calidad, ¿ok? Arabella también tiene esto de que en el catálogo ves un producto súper grande y cuando te lo entregan pues está de este tamaño, ¿verdad? Entonces esto fue una de las cositas que a mí me motivaron para hacer este tipo de videos mostrándoles mi pedido para que ustedes no pasaran por eso de que no saben cómo vienen los productos. Y pues no tiren su dinero a la basura, ya ustedes vean qué tamaño tienen, cómo son y así, entonces ya se convenzan o no de pedir cada uno de ellos. Y pues bueno, creo que ya fue todo la información que hay de Arabella. Si se me pasó algo, por favor déjamelo aquí en los comentarios y créeme que te responderé todas tus dudas. Yo no soy la experta, aún así que tengo 4 años en Arabella, hay cosas que aún no lo sé y pues sí, aún me faltan aprender varias cositas. Pero lo que sé te lo comparto de corazón, ya sabes que a mí me encanta ayudar si es que está en mis manos hacerlo. Eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y ya saben que nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau! 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 Chau!